Jamás imaginé encontrarte otra vez Después de aquella noche loca y de placer Recuerdo aquellos besos que nos dimos Las cosas que nos hicimos, baby Hoy te confieso Quiero volverlo a hacer Tú dime cuándo, la hora y en dónde Dime qué malo puede pasar Tú y yo ya nos conocemos y sabemos lo que hacemos No me basta con recordar Tú dime cuándo, la hora y en dónde Dime qué malo puede pasar Tú y yo ya nos conocemos y sabemos lo que hacemos No me basta con recordar Quítate la ropa, sé que el recuerdo te provoca Todas las cosas que te alocan Solo yo me las sé Baby Hagámoslo de nuevo Dejámonos de juegos, mami No lo dejes pa' luego Que siéndote sincero No te pude olvidar No existe alguien que me lo haga mejor o igual No dejó de pensar todo lo que te haría si vuelve a pasar No te pude olvidar No existe alguien que me lo haga mejor o igual No dejó de pensar todo lo que te haría si vuelve a pasar Tú dime cuándo, la hora y en dónde Dime qué malo puede pasar Tú y yo ya nos conocemos y sabemos lo que hacemos, no me basta con recordar Tú dime cuándo, la hora y en dónde, dime qué malo puede pasar Tú y yo ya nos conocemos y sabemos lo que hacemos, no me basta con recordar Lo que decías cuando sentías que el corazón por del pecho se te salía Me encantaría hacerte mía si por mí fuera te lo haría todos los días Una y otra vez, así como te gusta, tú sabes cómo es Comerte completita de cabeza a los pies Ya nos conocemos, deja la timidez y siéndote sincero, bebé No te pude olvidar, no existe alguien que me lo haga mejor o igual No dejo de pensar todo lo que te haría si vuelve a pasar No te pude olvidar, no existe alguien que me lo haga mejor o igual No dejo de pensar todo lo que te haría si vuelve a pasar Jamás imaginé encontrarte otra vez Después de aquella noche loca y de placer Recuerdo aquellos besos que nos dimos, las cosas que nos hicimos, baby Hoy te confieso, quiero volverlo a hacer Tú dime cuándo, la hora y en dónde Dime qué malo puede pasar Tú y yo nos conocemos y sabemos lo que hacemos, no me basta con recordar Tú dime cuándo, la hora y en dónde Dime qué malo puede pasar Tú y yo nos conocemos y sabemos lo que hacemos, no me basta con recordar Hugo García, tú ya me conoces Baby, this is the Hollywood squad Dime lo que es Swift, they be legend Hero Ángeles, Pacific Music Junto a Angora Records, lo mejor Dime lo que hacemos, no me basta con recordar